Mantis religiosa versus hormiga, la hormiga se acerca y la mantis lanza su ataque para alejarla Funciona ya que la hormiga se aleja hasta el otro extremo pero luego vuelve y aquí la mantis parece ignorarla Posteriormente la hormiga vuelve detrás de la mantis y la mantis esta vez no le hace caso Y aquí le hace una patada de kung fu donde la tira al piso y queda confundida la hormiga La mantis no quiere pelear así que la hormiga mejor se va y ella también Mujaja